Ven alma de mi alma, ven a mi Ven que ya no puedo resistir Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Y la inspiración de mi cantar Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza, solo estoy Porque mi amado no vendrá La última noche en que lo vi Sin darme un beso a mí me dejó La noche avanza, solo estoy Porque mi amado no vendrá La última noche en que lo vi Sin darme un beso a mí me dejó Que mi amor es solo para ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dolores que me causan, las heridas que me reitan, los recuerdos más sublimes, nunca los pude olvidar. Me acostumbré a tu cariño cuando sabiendo que eras bien fiel, te compras y con tu madre yo se me hace bastante muy feliz. Me acostumbré a tu cariño cuando sabiendo que eras bien fiel, te compras y con tu madre yo se me hace bastante muy feliz. Si mi delito fue quererte, mi castigo es que hoy me dejas. Pues te vas con mi mejor amiga, ojalá que seas muy feliz. ¡Suscríbete! Si no existes nunca te perdonaré. ¿Y cómo bailan Manuel y el pequeño Anderson González? Y nos vamos recorriendo todo el Perú con Conaica Producciones y tu amiga, Jacqueline Puente. ¡Suscríbete! 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 ¿Y con qué derecho reclamas tú? Ese derecho tú ya lo perdiste, cuando me engañaste. Con otro cariño, dime el motivo por qué has cambiado, si nunca, nunca te di un motivo. Tanto cariño, ¿dónde vas a parar? Por más que lo intento No logro explicarme ¿Con qué derecho exigues disculpas? Si el amor que te tuve murió para siempre Vuelve tus ojos atrás y adiós para siempre De mí no hay perdón Que Dios te perdone Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día vueltes mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día vueltes mi cariño Ahora eres para otra ¡Gracias! 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 Esta canción va dedicada a todos los cerveceros y te canta tu amiga de siempre, Jacqueline Puente, Saludito Corazón. Cervecita estoy tomando para olvidarte, ingrato, porque me tienes perdida, perdida de la memoria. Cervecita estoy tomando para olvidarte, ingrato, porque me tienes perdida, perdida de la memoria. Por favor estoy tomando, perdida me tienes entre las botellas, que malo es, pero que malo es el corazón. Cervecita estoy tomando, perdida de la memoria. Ay amorcito ingrato, porque pretendes olvidarme. Sabes muy bien que te quiero y te adoro de corazón. Ay amorcito ingrato, porque pretendes olvidarme. Sabes muy bien que te quiero y te adoro de corazón. Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho, no vaya a ser que algún día sufras como yo he sufrido. Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho, no vaya a ser que algún día sufras como yo he sufrido. Y nos vamos bailando, acero de Pásco, Huánuco, Tingo María, Bucalpa. Y para el sello de la juventud, el sello de la nueva generación, con Árica Producciones. Una vueltecita, Hugo Gonzalo Mesa. Encontro de la juventud, el sello de la nueva generación, con Árica Producciones. Gracias por ver el video. La vida es una constante lucha, se lucha por un mañana mejor, y en el mundo maravilloso del folclore, encontramos triunfadora, a la artista de las multitudes, ella es Jacqueline Puente. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te quiero. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te amo. ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Comprende. Ya no te amo. Ya no te quiero. Tú no tienes sentimientos. Tardes son tus besares. Si no hay sinceridad. Si no hay valor al amor. Si no hay comprensión. ¿Ya para qué? Hoy quiero que comprendas que yo ya no te amo. Hoy quiero que comprendas que yo ya no te amo. ¿Para qué ya no te amo. ¿Para qué vas a volver si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie se muere de amor, y menos con tu traición Así como yo te amé, también te olvidaré Nadie se muere de amor, y menos con tu traición Así como yo te amé, también te olvidaré Te lo dio el amor un pasito Y te lo dio el olvido, un pasito más Nada más, sí o no ya aquí Claro pues hombre Paseando su clase Por el Valle del Brae Ríos Ede y Apurima Santa Rosa, Calma Pampa, San Francisco Jatún Rubi, vamos a estar feliz Eso, rico, rico, mixti, mixti Así como a ti te gusta papacito Categóricamente superior Fuego Producciones Y siempre hemos dicho Que la calidad no es una casualidad Y orgullosos nos sentimos de presentar Dices que te vas Que no me soportas Que te cansaste ya de mí Dices que te vas Dices que te vas Que no me soportas Que te cansaste ya de mí ¿Qué esperas para irte? No voy a detenerte La puerta está abierta Lárgate, ya no me importa ¿Qué esperas para irte? No voy a detenerte La puerta está abierta Lárgate, ya no me importa Siempre te traté con respeto Cariño y mucho amor Pero esta vez soy enérgica en decirte Vete, lárgate Desaparece de mi vista Ya lo sabes Ya lo sabes Anda nomás, anda nomás Perdiste Ve con esa Porque tú me humillabas Ve con esa Porque tú me engañabas No seas un cobarde Sabes bien de qué estoy hablando Si antes lloré por ti Ahora sí te vas al carajo No seas un cobarde Sabes bien de qué estoy hablando Si antes lloré por ti Ahora sí te vas al carajo Por eso amigas más vales O la que mala compañada Habiendo tantos no deben llorar Por un amor traicionero Por eso amigas más vales Por eso amigas más vales O la que mala compañada Habiendo tantos no deben llorar Por un amor traicionero Ahora sí te vas al carajo ¿Ahora qué harás? Tomarás Chuparás Pero con más ganas Ya me perdiste Ya fuiste carajo Y nos vamos a yacucho Huamanga Sombreros el caballero Alberto Vargas Y su tocayo Alberto Vargas Segundo de escudín Lleva, lleva, lleva Toma, toma, toma Y nos amanecemos Rosita y Diógenes Guamaní Eso sí ¿Dónde están mis cheleros? ¿Dónde están los parroquianos? ¿Dónde están los bohemios? Rosita y Diógenes Guamaní Y acá de un puente Pasión y vida Perú Sangre guancaina Corazón peruano Voz latina Sentimiento internacional Y acá de un puente Con cariño y amor Fuego producciones Exclusivo Nuestro amor fue como un sueño Y nada más Como el agua entre mis manos Que se va Como flor en un florero Y nada más Nuestro amor se marchitó No llores más Nuestro amor fue como un día Y nada más Como un día en el verano Que se va Que se va Como todo Todo tiene su final Nuestro amor se marchitó No llores más Nuestro amor se marchitó No llores más Somos tan fortale Somos tan fortale Por eso Naturalmente Naturalmente Todo se acaba Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ya no da más Ya no da más ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestro amor fue como un sueño y nada más Nuestro amor fue como un sueño y nada más Siempre, siempre te amaré Siempre, siempre te buscaré Aunque lejos de mí estés Nunca, nunca me olvidaré Siempre, siempre me amará Siempre, siempre me buscará Aunque lejos de mí estés Nunca, nunca me olvidará Para que siga bailando Alex Johan Sarabia Y señores Didi La Saca Y su tesoro Jampón Johan ¡En Juliaca! ¡Salud, salud! ¡Fred y Pascal! ¡Nos vamos a Cinco María! ¡Movidito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! Con esa elegancia Jesús y Señora Lourdes Toda la vida por Tenamarca Y para ti, mamita Eneta Salcedo Liaga Ilumina tus hijos Balvin Salcedo Liaga Y así nos amos Beto, soledad Nos vamos a huella y grande Como tiene que ser Para todo el Perú Así se goza Así se baila con Cheque La alegría y el amor Son las alas de mi felicidad Y aquí estoy nuevamente Para cantarte Tu amiga Jack el impuente Sigo llorando porque te has ido A los brazos de otros cariño A los brazos de otros cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay, amorcito, como te extraño Ay, amorcito, como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy sufre y llora por tu abandono Despreciaste mi amor sincero Abandonaste al amor que tanto te amaba Dejándome sola y sin consuelo Y hoy nuestra casita Llora por tu abandono Ay, vida a mí Sigo llorando porque te has ido A los brazos de otros cariño Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Solo te pido amor ingrato Que si tu orgullo no te abandone Porque si vuelves no era muy tarde Y ya no deseo más tu cariño Ay, amorcito, ¿dónde estarás? Ay, amorcito, ¿dónde estarás? Solo te pido que regreses Nuestra casita te extraño Ay, amorcito, ¿dónde estarás? Ay, amorcito, ¿dónde estarás? Solo te pido que regreses Nuestra casita te extraño Y con el mayor aprecio Para ti Víctor Carrasco Tineo Y ya no llores Y Sáñevas Y Doris Lázaro Baila, baila Jesús Ceballos Y el pequeño Juan Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Con Beto Molina Y seguimos adelante Hugo Gonzalo Mesa Con Aica Producciones Víctor Carrasco Tineo Y pensar que fuimos felices Y que nos amamos demasiado Qué triste es saber que ahora Ya no estarás más entre mis brazos Y pensar que fuimos felices Y que nos amamos demasiado Qué triste es saber que ahora Ya no estarás más entre mis brazos Señor divino Llévame al cielo A tu lado Aquí mi vida No vale nada Solo suyo Señor divino Señor divino Llévame al cielo Y pensar que fuimos felices Y que nos amamos demasiado Y pensar que fuimos felices Y que nos amamos demasiado Qué triste es saber que ahora Que no estarás más entre mis brazos Señor divino Señor divino Señor divino Y que no estarás más entre mis brazos Y que no estarás más entre mis brazos Salud 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 Humberto Villacorta Lila Cuevas Hasta las últimas consecuencias En Cajamarta Fantasmita Willy Juegos Récords John Cervantes Salud, salud El caujirito Antonio Mesa Con cariño a la gente linda de Gamarra Ellos son Gisayla Rabichawa Gisela Naula Toda la vida por Huancaya Y así nos vamos a Virca ¿Dónde está ese juramento de amor? ¿De qué sirvió? Solamente fueron palabras Que el viento se llevó Con el cariño de siempre Vuelve nuevamente Y a Karim Puente Me juraste que no me dejarías Que estarías conmigo hasta la muerte Pero hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sola estoy Sin tu amor Me has dejado sin razón Malherido el corazón Malherido el corazón Me has dejado sin razón Malherido el corazón Ilusionada Ilusionada estaba Y a Karim Puente que no me dejarías Que estarías conmigo hasta la muerte Y a Karim Puente que no me dejarías conmigo hasta la muerte Y a Karim Puente que no me dejarías conmigo hasta la muerte Y a Karim Puente que no me dejarías conmigo hasta la muerte ¿No? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿No? No. ¿Qué? Freddy y Hugo Maximiliano, Osito Yogi. Vamos a ver quién gana. ¡Saludito Verónica Casayo! ¡Huepa, huepa! Ritmo y sabor. Para bailar, para gozar, para chelear. Quiero hacer un brindis por esos grandes recuerdos. Y también brindo por mi dicha y felicidad. Gracias, Dios mío. Tiene licencia para hacer alegrar corazones sufridos. ¡Tiene la patente! ¡Del Consumo! ¡Ella es! ¡Y aquel impuente! ¡Y con fuego producciones! ¡Especialistas en folclor! Hoy brindaré Por estos malos recuerdos Que tantos años Me hizo llorar ¡Ay, cervecita! ¡Ayuda a matar mis penas! ¡Que mi agonía Es por este amor! Por él ando tomando Por él ando tomando Borrachita en las cantinas Brindando por mi tristeza Brindando por su amor Por él ando tomando Por él ando tomando Por él ando tomando Borrachita en las cantinas Si o no a Mercedes ¡Cinco cajas para el huancaído de oro Roberto Malvin! ¡Y cinco más! ¡Pero patrocinio! ¡Pero patrocinio! ¡Ayuda a matar mis penas! ¡Ayuda a matar mis penas! ¡Que mi agonía! ¡Es por este amor! Por él ando tomando Borrachita en las cantinas Llorando por mi tristeza Llorando por su amor Brindando por mi tristeza Brindando por su amor Quiero embriagarme para olvidar Los malos recuerdos que dejaste Esta agonía ya no soporto Quiero tomar por su amor Quiero embriagarme para olvidar Los malos recuerdos que dejaste Esta agonía ya no soporto Quiero tomar por su amor Mi gente chelera del Cusco Julio Vázquez Real Garcinazo Vámonos por el Valle Sagrado de los Incas Compadre Monchi ¡Echa ya! Salud, salud, Berta Cárdenas Y así nos vamos con Transportes Chiqui Alberto Quintana Irma Barrios ¡Qué bonito, suavecito, ay qué rico! ¡En Arequipa! ¡Wilber Mamani! ¡Nos vamos a la joya! ¡Pedregal Majes! ¡Cayoma, Chivay! ¡En Rumbamos a Condesullo, Castilla, la Unión! ¡Mi gente barrandera de Boquegua! ¡Tagla de Heroica de Estorres! ¡Traspasando fronteras! ¡Arica! ¡Antofagasta! ¡Iquique! ¡Calama! ¡Santiago de Chile! ¡Rico! ¡Oye mami! La vida es una constante lucha Se lucha por un mañana mejor Y en el mundo maravilloso del folclor Encontramos ¡Triunfadora! ¡Al artista de las multitudes! ¡Ella es! ¡Yacal Infecte! Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver Si no tienes sentimientos? ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volver a empezar? Comprende Ya no te amo Ya no te quiero Tú no tienes sentimientos Tartes son tus pesares Si no hay sinceridad Si no hay valor al amor Si no hay comprensión ¿Ya para qué? ¿Para qué? Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te amo ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie se muere de amor Y menos con tu traición Así como yo te amé También te olvidaré Nadie se muere de amor Y menos con tu traición Así como yo te amé También te olvidaré Del odio al amor Un pasito Y de la moda al olvido Un pasito más Nada más Tío Noyachi Claro pues hombre Paseando su clase Por el Valle del Brae Ríos Ede y Apurima Santa Rosa Palma Pampa San Juancito Jatún Rubi Vamos a estar ¡Eso! Rico, rico Misquimich Así como a ti te gusta Papacito La mujer peruana Está dotado de belleza y talento La mujer huancaína De bastante garra Perseverancia y lucha constante Y para vuestra Fuego Producciones presenta A la consagrada A la consagrada Itaquichera Te irás por tu camino Y yo por el mío Si el destino así lo quiso ¡Ay qué dolor! Lo siento mi amor Fracasamos Hemos muerto en el intento Todo está consumado Dale la vuelta a la página Borrón y cuenta nueva La vida continúa ¡Vamos ya aquí! Te dejo Todo mi recuerdo Todo mi amor Y mi corazón Te dejo Todo mi recuerdo Todo mi amor Y mi corazón Mis caricias Mis besos Y mis abrazos Han marcado todo tu cuerpo Nunca me olvidarás Mis caricias Mis besos Y mis abrazos Han marcado todo tu cuerpo Nunca me olvidarás Extrañarás mis caricias Recordarás todo mi amor Los años que hemos vivido Nunca, nunca lo olvidarás Extrañarás Extrañarás mis caricias Extrañarás mis caricias Recordarás todo mi amor Los años que hemos vivido Nunca, nunca lo olvidarás Puerto Maldonado Puerto Maldonado La Pampa Mazuco Guaypeso El laberinto Delta 1 Delta 2 ¡Vamos Martita! ¡Cornelio! ¡Marty Arena! ¡Gente linda! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Porque así amamos las mujeres! ¡Sí o no, Clorinda Palpa! ¡Y Luchito Núñez! ¡Y nos vamos a Corcona! ¡Eso sí! ¡El Paraíso! ¡Ahí te quiero ver! ¡Carrarrarrrrrrrrrrr! ¡Claro que sí! Esa movidita, Cati Suárez, así como bailan las mujeres Con brosa, con elegancia, con sabor Y con el mejor estilo de Jacqueline Puente Moviendo cintura, moviendo cadera De que te lamentas, de que te quejas El que puede, puede Y aquí está Triunfador en el Perú, América y el mundo entero Jacqueline Puente Pasión por lo nuestro En exclusiva Para ti Te marchas hoy, sin ningún motivo Te hago yo, con este amor que siento Porque esperaste, hasta ahora Para decirme, que nunca me has querido Escúchame, no tienes sentimientos Ahora comprendo, yo nunca te importé Márchate, no quiero más oírte Ahora soy yo, la que no quiere verte más Si en algún momento lloré por ti Ahora soy yo, la que no quiere verte Fuera, fuera de mi vida ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz estás, Jackie! De haber alcanzado los éxitos, los triunfos Con el apoyo decidido de todo el Perú Te marchas hoy, en el Perú Y por eso ¡Salud! 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 ¡Amigo! Te marchas hoy, sin ningún motivo ¿Qué hago yo con este amor que siento? ¿Por qué esperaste hasta ahora para decirme que nunca me has querido? Escúchame, no tienes sentimientos, ahora comprendo yo nunca te importé ¡Márchate! No quiero más oírte, ahora soy yo la que no quiere verte más Pagarás un día todo el daño que me hiciste, llorarás tu soledad recortando mi cariño ¡Pagarás un día todo el daño que me hiciste, llorarás tu soledad recortando mi cariño! ¡Sabor! ¡Fuego Producciones! ¿Y para qué más? ¡Sí o no! ¡China Sainz! ¡Ángel Chucco! ¡Y así nos vamos a España! ¡Para ti corazón! ¡Toma! ¡Tame duro, tame duro! ¡Dame duro, Jaime Ponce! ¡Hasta perder la razón! ¡Hasta no saber quién soy! ¡Omer Cervantes! ¡Roberto Balvin! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así! ¡De frontera a frontera! ¡Desde Tumbes hasta Tacna! ¡Para que nunca te olvides! ¡Así se baila, así se goza! ¡Y así se toma con Yagelin Puente! Comunicador de la empresa cervecera Bacus La única autorizada para el consumo de dos trailers ¡Va cerveza y mucho más! ¡Tiene nombre propio! ¡Yagelin Puente! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Oígame, mozo! ¡Oscérvame dos cervecitas! ¡Quiero tomar de tristeza! Óigame mozo, sírvame dos cervecitas, quiero tomar de tristeza Y ya no puedo, no resisto esta vida solitaria Poco a poco me consume el dolor por un cariño Y ya no puedo, no resisto esta vida solitaria Poco a poco me consume el dolor por un cariño Mozo, dos cervezas Señora, pero se paga por adelantado Cóbrate de una casa Pero ya son las seis de la mañana ¿Qué te importa? Quiero tomar dos, tres días por esa cochi ¿Cochi? ¿Quién cochi? Por esa cochinada Solo tomando calmaría la nostalgia que atormenta mi existencia Solo tomando calmaría la nostalgia que atormenta mi existencia Oiga mozo, más cerveza Quiero olvidar y no puedo A la prenda de mi vida Alejada de mis brazos Oiga mozo, más cerveza Quiero olvidar y no puedo Quiero olvidar y no puedo A la prenda de mi vida Alejada de mi vida Alejada de mis brazos Ay amorcito, vuelve, vuelve pronto Sabes que te amo, no dejes que muera Por tu ausencia y el licor maldito Poco a poquito ya me estoy muriendo Ay amorcito, vuelve, vuelve pronto Sabes que te amo, no dejes que muera Por tu ausencia y el licor maldito Poco a poquito ya me estoy muriendo Mi gente echadera Mi gente cervecera Mi gente parrandera Mi gente jarandera Compadre Huguito Chucky Yankee Rodrigo Buendía Échale un trago Y así tomamos Y lastimamos las mujeres Elena Panes Vamos, Gini Claro que sí Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Salud Francisco Cero Mi gente buena de la selva central La Merced Chan Chamayo Kibinaki Pichanaki Satipo Mazamadi, San Martín de Pangoa Hoy es el Tuanfaro Oxapampa Villarrica Pozuzo Cheva, Cheva Quedan 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 Quedan